Hola, soy Agapito Pascual, y los invito a que sigan escuchando y viendo Mereyola, lo mejor que hay. Es más nada, papá, a lo moderno. Mereyola Toda la mujer tiflera, siempre tiene mala forma. Toda la mujer tiflera, siempre tiene mala forma. Como el marido es amarga, no hay traiciones dulzonas. Como el marido es amarga, no hay traiciones dulzonas. ¡A estudios míos! Toda la mujer tiflera, siempre tiene mala forma. Toda la mujer tiflera, siempre tiene mala forma. Todo es medio homilito, pero más para abajo tiene la pobre que muchachito. pero más para abajo tiene la pobre que muchachito no hay que rezar a 50, 50, 50 sin barastillas no hay que rezar a 50, 50 sin barastillas no hay que rezar a 50, 50, 50 sin barastillas a toda la mujer que espera se le hinchan las rodillas a toda la mujer que espera se le hinchan las rodillas a la mujer que espera a la mujer que espera se le hinchan las rodillas a la mujer que espera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Merellera. 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 Merellera.